Lo que estamos investigando, en qué estamos trabajando y hacer avances de nuestras investigaciones. En mi caso, ya hace tiempo que me dedico a lo que es la investigación sobre cómo construimos memoria, cómo la sociedad construye la memoria, cómo pasamos... Perdón, Juan, si desactiva el micrófono, no suena. Sí, gracias. Vale. Entonces, ¿cómo construimos la memoria? ¿Y cómo construimos narrativas al final? Y esto nos lleva casi hasta la actualidad, pero yo no voy a entrar en la actualidad. ¿Cómo muchas veces las narrativas simbólicas sustituyen a la realidad o sustituyen al presente? Existe, ¿no? En este caso, trabajo sobre... Voy a compartir la pantalla, perdonad que os ponga esto tan... Quita el audio que se acopla. No sé a mí, si es a mí. Perdón, me escribe Tania, pero no sé si es a mí. Va. Perdonad, voy para atrás porque estaba esto... Hay una clave que es la que quiero mostrar, es decir, la imagen del judío y de los judíos es algo que se va a transmitir, la gran explosión de la información se va a producir concretamente a partir de la revolución tecnológica que significa la imprenta. Es la gran revolución tecnológica que nos va a permitir o va a permitir a la humanidad dar un salto, un salto importantísimo y esa revolución tecnológica va a llevar consigo otra serie de revoluciones, como conocemos, de mano de la imprenta. Y en el caso que nos interesa, que podíamos llamar antijudaísmo, antisemitismo, no voy a entrar ahora ni mucho menos en la discusión. No voy a discutir lo que pudiera decir Bención Netanyahu, lo que dijera León Poliakoff o lo que diga Rodrigo Laján Cohen, por otro lado. No voy a entrar en antisemitismo o antijudaísmo, me da igual, ya habrá su momento de discutir sobre este tema, pero sobre todo cómo se va a transmitir una imagen del judío y cómo esa imagen va a convertirse en parte de la narración y de la memoria. Resimbolizado, pero hasta el día de hoy, ¿no? Hablamos siempre de memoria. Perdona un poco que meta esta parte que es teórica siempre, ¿no? La memoria. La memoria, la memoria social, que no la de memoria individual, sabemos qué es lo que nos define, forma nuestra sociedad, nos define la memoria. Nuestra sociedad se articula en base a narraciones, en base a la memoria. Pero como toda memoria social, no entro en la memoria individual, es selectiva y contradictoria, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye normas culturales, pautas de conducta, incluye elementos de poder. El poder influye en la memoria, de moral, de ideología, de coyunturas políticas, sociales del momento. Pero lo principal es que elabora narrativas. Una memoria, una memoria, perdón, elabora una narrativa. Y toda narrativa necesita, para ser entendida, siempre de mitos, de imágenes y de símbolos. Y también, ¿cómo no? Esto lo explicamos hoy en Walter Benjamin, ¿no? De marcos interpretativos, de cuadros interpretativos y halbach, que le aportan significado a esa memoria, o a ese mensaje, o a esa narrativa que estamos construyendo. Pero sobre todo la memoria crea una conciencia de grupo, crea identidad. ¿Qué queréis que os diga? El relato, la narración, producto de esa memoria, de la configuración de esa memoria, crea identidad. Ahora, no quiero entrar en temas polémicos, pero hoy en día no tenemos que amigar nada más que a determinados conflictos, ver relatos que llaman ahora narrativas y cómo se crean identidades de nosotros y ellos. Es algo también que si lo vemos en la actualidad, en el futuro, en el pasado, estaba con respecto al pueblo judío, simbolizado y resimbolizado. Y eso es importante. Los símbolos no son inalterables. Los símbolos se van cambiando y se van resimbolizando. En el caso judío es muy evidente, ¿no? Y lo veremos en algunos ejemplos. Y la memoria lo que crea son arquetipos y sobre todo estereotipos. Si recordáis un poco, Maurice Halbach hablaba del concepto de memoria colectiva, ¿no? Que rompía y nos decía que nuestra memoria no solamente es la memoria individual de lo que recordamos en nuestra vida, sino que está influenciada por la memoria de nosotros, los que viven alrededor. La memoria de nuestra época, el zeitgeist del tiempo, ¿verdad? El quién, lo que nos rodea, lo que leemos del sistema educativo, todo conforma la memoria o forma parte de esa memoria colectiva que es interpretada por esos marcos, esos cuadros sociales de memoria. Una memoria que solamente se debilita cuando ese marco interpretativo se debilita. Y bueno, tampoco quiero entrar mucho en este tema. Conocéis a Pierre Nora, cómo hay lugares de memoria, elementos que definen la memoria, elementos de rememorización. Y esto es evidente, ¿no? Para que nos hagamos claro. No quiero entrar tan mucho en este asunto, pero a mí me interesan Jan Asman y Aleida Asman cuando hablan de instituciones, la mediación, a la hora de establecer la memoria. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Olvidamos el tiempo mítico y nos vamos al presente. Y nos dice que hay varias fases en el proceso de formación de la memoria. La memoria comunicativa, que es la memoria experiencial, la que está anclada en nuestros recuerdos, en nuestras vivencias y que tiene un claro componente emocional. Estoy viendo a Shlomo ahí delante. La memoria comunicativa de Shlomo es su infancia cuando va de Turquía a Israel y vive en la Mabarot, ¿no? Es vivencial, es emocional, ¿vale? La memoria colectiva de Halbach sería un paso intermedio que duraría, como siempre hablamos de memoria colectiva, ¿no? Pero realmente la memoria colectiva dura tres generaciones. Es lo que me contaba mi padre, lo que yo he vivido y lo que yo le he transmitido a mi hija. No hay más allá de la memoria colectiva. Pero en el caso que nos ocupa hoy, la clave está en la memoria cultural. Es decir, la memoria cultural está anclada, digamos, en el ADN, por utilizar una expresión muy fea, pero vamos a llamar en el ADN de los pueblos, ¿verdad? Porque trasciende los siglos y se desarrolla a través de la cultura. Tiene proceso de ceremonialización y es donde se fijan los arquetipos y convierte las narraciones o el relato de los años, lo convierte en mitos, ¿verdad? Y ya que os he metido, os he contado toda esta parte, que yo considero siempre importante para que entendamos qué es la memoria y cómo se transmite, un elemento clave en la memoria, en la configuración de la memoria, siempre son la configuración de los otros, el otro. El otro por excelencia es el judío. El judío es el otro por excelencia. Aquí he puesto parte de una imagen de Panjik, del cuadro de Panjik, que lo conoceréis, la fuente de la gracia. He puesto la parte de abajo nada más, si no recuerdo nada más, de 1450, por esa época, en la que vamos a ver claramente cómo empezamos a definir la otredad. La otredad, cuando hablamos del otro, debemos tener en cuenta que el otro no es una imagen real, es una imagen deseada, es una imagen creada, es una imagen contrapuesta realmente a la propia realidad. Y es una imagen histórica, es una imagen histórica, colectiva, que cuando pasan los tiempos y se ritualiza, se ceremonializa y se transmite, se convierte en imagen simbólica y por tanto en imagen cultural. Forma parte de la cultura. Tenemos que tener que estar un poco relacionado con la historia de las mentalidades. En el caso del otro judío, hasta hoy en día, se simboliza y se resimboliza. Y no tendríamos nada más que hablar de neoantisemitismo para entender hasta qué punto se ha resimbolizado la imagen del judío. Recuerdo, cuando presenté la tesis, estaba María José Cano en el tribunal, que no sé si ya se ha enganchado por aquí o no, y para que hagáis un caso de resimbolización evidente. Teníamos un plano de Iznitismo. Iznitismo era una población, una zona española que estaría justo al suroeste de Marruecos y al norte del Sahara. Había el plano y ¿qué habían hecho? Estaban señalando, cuando veíamos los símbolos del plano, las iglesias eran una cruz, los hospitales o los cuarteles, no recuerdo qué símbolo era, pero los mercados, ¿con qué estaban simbolizados? No era moneda, no era el símbolo típico del mercado, utilizaban una estrella de David para simbolizar el mercado, es decir, un símbolo evidente, que luego veremos, de una de las características que se le aplican al judío, con los años se reconvierte en símbolo del mercado. Pero bueno, vemos que se reinterpreta, y no digamos hoy en día, desde posiciones, vamos a denominar, progresistas o avanzadas, que también han heredado con respecto a algunos conflictos, algunos elementos propios del antijudaísmo o del antisemitismo, resimbolizándolos. Ahí no quiero entrar porque entonces la montamos y tengo a dos personas, Miguel Ángel se ríe, pero tengo a dos personas que están desde Boston que saben mucho más que yo de este tema. Pero bueno, el mensaje sobre los judíos, fundamentalmente es un mensaje teológico, es un mensaje teológico, en un primer momento, que aquí lo tenemos representado. Se transmite antes de la imprenta a través de retablo, a través de pintura, a través de escultura, Miguel Ángel Espinosa lo conoce muy bien, trata sobre todo de diferenciar al adversos judeos, lo que decía Tertuliano. Los adversos judeos que en un primer momento, como conocemos, está muy ligado al proceso de separación del cristianismo, del propio judaísmo. Ese mensaje teológico se cifra en adversos judeos, perfila la conducta del judío, fundamentalmente, y la conducta del judío la vemos aquí claramente reflejada, en este cuadro. Es el enfrentamiento, el manantial de la vida, que como vemos, en vez de manar agua, mana hostias, ¿cierto? Y por un lado tenemos a el nuevo Israel, la nueva alianza, ¿verdad? La iglesia, la iglesia verdadera, que sería el cristianismo, y por otro lado, la iglesia de Caín, la sinagoga, ¿cierto? La ceguera del judío. Si os dais cuenta, la imagen de los judíos está claramente perfilada, son ciegos ante la verdad, ante el nuevo pacto, ante el nuevo Israel, ante el vero Israel, en lo que es la nueva alianza, ¿no? Es un mensaje, como vemos, claramente teológico, ¿no? Es antijudaísmo por exclusión, que llaman algunos. Otra imagen muy recurrente, y en este caso, fijaos que lo he sacado de internet, evidentemente, ¿no? Es el de, esto Yehuda Trachenberg, cuando habla del diablo y los judíos, los, Yehuda Trachenberg, habla mucho de este tema y lo estudia, ¿no? La relación judío-diablo. Judío ligado a Satán. El cristianismo y el gnosticismo, y en parte los judíos, como bien conocéis, Satán en un principio forma parte, ¿no? No hay división entre el bien y el mal. El fiscal, el fiscal, a Satán, forma parte de, digamos, el empleado de Dios, ¿no? El que fiscaliza nuestro acto. Lo vemos claramente en el libro de Job. Pero es el dualismo cristiano el que separa en un momento determinado a Satán, el mal de Dios, que es el bien. El profeta Daniel, con los gnósticos, ¿no? Lo vemos en el apocalipsis, ¿no? Como influye posteriormente la cabalá del siglo XII y el siglo XIII, ¿no? Pero, ¿qué hay? El cristianismo asocia, en un momento dado, al judío con el diablo. Pero, fijaos, vamos a encontrarnos que es un elemento todavía teológico. No es físico. Los judíos son hechiceros, son discípulos de Dios. No tiene rasgos, como decíamos, físicos. Es un enemigo teológico del cristiano que pacta con el enemigo de Dios. O usa al enemigo de Dios. ¿Qué es lo que hace? Lo encontramos muy representado en, aquí os he puesto, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los besos de vuestro padre, ¿qué haréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Lo vemos en Mateo, lo vemos en Lucas, lo vemos en la parte final del Apocalipsis. Es una imagen que se va a crear y es una imagen recurrente. Es una imagen recurrente en la cual se representa también a los judíos como culpables de la pasión, como deicidas. Son ciegos, son ciegos, rechazan la verdad y tienen una ceguera espiritual. Esta imagen del judío aparece también junto a otros mitos que se van a ir formando en esas otras narrativas que nos vamos a ver que se va a ir formando durante esos siglos. Por una parte, va a aparecer la imagen del judío en cuatro grandes áreas. El judío religioso, el otro judío es el de la ceguera. El mito que llamamos mito económico, el judío prestamista y usurero, muy ligado a los cambios que se van a producir en la economía a partir del siglo XIV, siglo XV, es una mirada psicológica hacia el judío, el judío inferior al cristiano. Y como hemos visto, el judío como siervo del diablo. Curiosamente, buena parte de estos mitos, o esta imagen, esta construcción, esa mirada del judío, no tiene su origen en el sur. Lamento contradecir a Benzion Netanyahu, pero no tienen su origen en el sur. Los elementos que no son teológicos, sino que ya empieza a tener un componente físico, se están desarrollando en Centro Europa. Luego beberán de él los antisemitas, por qué no, del siglo XIX. Pero cuando se habla de, o se escribe de, perdonad mi alemán, porque como comprenderéis siendo de Granada, mi alemán es complicado, ¿no? Fiegeber, ¿no? El retratarlos con la barba de chivo, el macho cabrío. Primero, importante, el foctus o foqueus judaicus, el hedor corporal que transmiten los judíos como responsables de la pasión de Cristo, que hacen que tengan hedor, ¿no? Un hedor que solamente se quitará con el bautismo. Y luego, un elemento también de Centro Europa, que lo veis aquí reflejado, y que pasará perfectamente, lo hemos reflejado aquí a la derecha también, en una relación, en una hoja suelta, una relación de sucesos que se llamaba una hoja volanderas, que es la de la relación del judío con el cerdo. Es la Judensau, ¿no? Que aparece ya, ya aparecía en el siglo XIII. Fijaros, aquí lo tenemos en un capital de la Catedral de Vandenburgo, y en este caso lo encontramos en diferentes iglesias alemanas, y luego vamos a encontrarlo repetidamente desarrollado. Aquí que nos encontramos, el judío se presenta como alguien que se amamanta del cerdo, que se alimenta de los excrementos del cerdo, y que tiene trato carnal con el cerdo. Fijaos, estos elementos no van a estar tan presentes en la península. Son, fundamentalmente, se van a desarrollar en Centro Europa. La narración que se está produciendo en la península, o en el sur de Francia, o en algún caso en Italia, en los países latinos, son un rechazo y una creación narrativa, una formación de la memoria diferente. Es un rechazo teológico que no biológico. Aunque, ¿por qué nos podemos plantear por qué en la península ibérica, o en el sur de Francia, o en Italia, en algunos casos, el rechazo no es tan biológico como teológico? Porque, sencillamente, aquí hay interacción que no convivencia, coexistencia que no convivencia entre las comunidades. Unos de otros se necesitan hasta un momento determinado. Berceo, en Gonzalo de Berceo, hay algún trabajo por ahí muy bueno sobre él. Gonzalo de Berceo, incluso, recoge en algún momento determinado al judío como intermediario del diablo, pero no es un mito que haya calado, realmente. En el sur, el mito o la construcción en torno al judío es una construcción básicamente teológica. El cambio se va a producir a partir de 1391 con las matanzas de 1391 que desarrollan otro nuevo elemento. y lo vamos a encontrar en la resimbolización permanente de determinados elementos que van a transmitirse fundamentalmente durante el siglo XVI y XVII y buena parte del XVIII y construyen la memoria cultural de los judíos. Las acusaciones de deicidio, que conocemos todos, la acusación de deicidio permanente, la acusación de asesinato ritual, la reinterpretación permanente de la crucifixión. Aquí tenéis la conocida de Guillermo de Norwich, que se da en Inglaterra y es también, curiosamente, un elemento importado hacia el sur. Entra en Aragón en el siglo XIII y en el siglo XIV y en Castilla en el siglo XV. Primero se da en Inglaterra en el siglo XII. El otro elemento claro es el de la usura. El de la usura siempre ha permanecido, fundamentalmente está vinculado a el cambio de una economía rural, a un capitalismo incipiente. El papel que juega el judío, que todos conocéis, es el papel de prestamista. Yo creo que muchas veces prestamista a la fuerza, porque realmente estaba ligado al pecado de avaricia, que, como bien sabéis, los cristianos no podían prestar, porque el interés era pecado. Y son numerosos los dibujos que ya nos empezamos a encontrar en actas notariales sobre los judíos como prestamistas, en la corona de Aragón, fundamentalmente. Aquí, en este caso, fijaos la cantiga, la cantiga 25, se le presenta como, vemos aquí al judío prestamista, ¿verdad? Ya sí está con la bolsa, ¿verdad? Con el pilium cornutum arriba, y en la bolsa está prestando, está prestando interés, fijaros, la bolsa. Lo que sí observamos ya es un rasgo físico, ¿verdad? Un rasgo físico que va a permanecer en el tiempo hasta el día de hoy, ¿no? Estoy recordando aquellas desgraciadas caricaturas de Arik Sharon en, ¿cómo se llama la revista? Bueno, no la quiero nombrar, ¿no? Una revista cómica española, o incluso de Shimon Peres, como lo seguían representando con el pilium cornutum, sigue, sigue, sigue apareciendo, va a seguir apareciendo, y llegaremos hasta Quevedo, ¿no? ¿Acordáis cuando decía era un hombre esa nariz pegada, no? Son elementos que se van resimbolizando y que son realmente físicos. Junto a esa imagen, la que sí podemos decir que es una imagen del judío claramente sureña o latina es la del judío como traidor. El judío como traidor es un relato, una imagen, una construcción muy propia de la península ibérica y del sur de Francia. Si recordáis, todos, ¿no? De alguna forma lo hemos estudiado, ¿no? Cómo pasaron los musulmanes a conquistar España en el 711, ¿no? La famosa traición de los judíos que permitió que Tariq y Musa llegaran a España. Es una imagen que también toma muchísima fuerza. Toma mucha fuerza y se resimboliza hasta el día de hoy, ¿no? Es la imagen del judío como personaje que transmite desconfianza y que se va a ir resimbolizando con los tiempos. El judío conspira, el mito conspiratorio, el mito que todavía hoy en día lo vemos y lo podemos intuir. Por ejemplo, ahora con el COVID-19, ¿verdad? Con las vacunas, estas absolutamente locuras que hemos podido escuchar respecto a los judíos y las vacunas en algunos sectores de una determinada opción política donde se habla de conspiración universal, de dominio mundial. Esa narrativa en torno al judío sí se está dando o sí se ha creado en el sur de Europa. Y luego, por otra parte, otra idea, otro mito que se transmite, otro símbolo, perdón, más que mito que se transmite, estoy utilizando mal la expresión, otro símbolo que se transmite es el del judío errante. El judío sin patria, el judío que se mueve de un lugar a otro, como Borges escribía un texto muy bonito sobre ello, donde el judío vaga permanentemente por su culpa y la culpa es haber escupido, ¿no?, cuando Jesús pasaba hacia el Calvario. Es una historia que todavía también forma parte. Todo esto lo podríamos ver más adelante, por hoy no vamos a entrar en cómo se resimbolizan estos elementos. Fijaros aquí, en este caso, lo que os he puesto es la profanación de la hostia de pasado, que ya es cuando entramos realmente en lo que significa la difusión, la imprenta, los mecanismos de la imprenta, el impreso como medio de difusión y creación de memoria y de creación de narrativas. En este caso es nos cuenta el caso de la profanación de una hostia. Ya sabéis que es una cuestión recurrente, los judíos profanan la hostia, la apuñalan hasta que la hostia sangra, la echan al fuego, en fin, es una historia muy conocida y muy reutilizada a través de los siglos. y otro elemento clave va a ser el de los nivelos de sangre que todos conocéis. Crimen ritual, fundamentalmente durante el siglo XVI y XVII nos vamos a encontrar con tres acusaciones que ya se han forjado antes pero que van a tomar cuerpo en el impreso. son la del quimen ritual, la del nivelo de sangre y la de la profanación de la hostia. ¿Cómo vas, cariño? ¿Cómo? Ah, perdón. Aquí en este caso lo que os pongo es unas imágenes de aquella famosa obra de la crónica de Nuremberg, que es una compilación histórica de la historia de la humanidad. Tenemos cómo de nuevo aparece la crucifixión, el crimen ritual de Guillermo de Norwich en Inglaterra o el famoso Simonino, Simón de Trento que todos conoceréis, el niño que en Pascua es el crimen ritual, aquí lo tenemos también en Santo Dominguito del Val, en España, es el crimen por el cual los niños, los judíos en Pascua cogen a un niño, lo hacen sangrar, pretendiendo de alguna forma también reeditar todo lo que sería la crucifixión de Jesús en este caso simbolizado en un niño. Bueno, aquí tenéis otra, los judíos son llevados a la hoguera por sus pecados y otra cosa que ya entra muy claro en los procesos de resimbolización de los personajes. Fijaos, he puesto unos ejemplos, sobre todo a la hora de reinterpretar la propia religión. Fijaos, este es Aarón, ¿verdad? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Es que se me ha puesto, estoy compartiendo. Este es Aarón. Aarón se representa como un sumo sacerdote, como un mago. ¿Veis? Pero aquí tenemos a Salomón. Salomón se resimboliza y se convierte no en un personaje judío, es un personaje cristiano. Lleva el cetro, el rey, la corona del rey y la cruz. Es decir, hoy nos puede parecer hasta grosero, ¿no? O como queramos, el dibujo, pero debemos de pensar que estas son las imágenes que la gente ve. Estas son las imágenes con lo cual la gente se educa. Estas imágenes son las que acompañan al relato que se narra en las iglesias y son las que están creando la memoria. Por ejemplo, aquí nos aparecen diferentes personajes bíblicos, Josué, Carón, Moisés, ¿no? Moisés, aquí no se ve bien, pero Moisés aparece con los cuernos, ¿verdad? Que siempre decían de la inteligencia, los judíos adoran el, digamos, aquí lo que sería es que Moisés baja del monte Sinaí, ¿verdad? Y entrega las tablas de la ley y mientras el pueblo judío adora el becerro de oro. Si os dais cuenta, son imágenes de historia sagrada, pero con unos claros elementos de connotación hacia el pueblo judío. Y la clave a partir de el siglo, finales del siglo XVI y sobre todo siglo XVII y XVIII nos lo vamos a encontrar en los primeros escritos, en los primeros escritos podemos llamar protoperiodísticos. Aparecen lo que conocemos como relaciones de sucesos, hojas sueltas, relaciones de sucedido, hojas volanderas, es un elemento que se va a dar en toda Europa. Se va a dar en toda Europa y tiene una enorme importancia porque son piezas protoperiodísticas, podemos considerar que tienen incluso secciones, secciones de internacional, que hoy llamaríamos de internacional, de nacional, de sucesos, son muy curiosos y además ponen, ponen, señalan lo que consideran, obviamente una relación de sucesos está muy controlada por el poder, una relación de sucesos, una hoja de sucesos, transmite y puede imprimirse y puede divulgarse si el poder asume lo que se está transmitiendo en esa hoja de sucesos. En esa hoja de sucesos nos encontramos los grandes problemas del momento. Lo que se está transmitiendo a la población responde, digamos, a la propaganda que se hace desde el poder de lo que tiene que ser relatado a la población. Construyen, por lo tanto están construyendo memoria. Son un elemento clarísimo de construcción de memoria. Grandes temas que aparecen en las relaciones de sucesos. Aquí estoy viendo uno con licencia en Granada sobre, fijaos, muchas veces yo creo que nos dejamos llevar excesivamente por relato de la contraparte, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que nos encontramos en las relaciones de sucesos del otro, y ahora lo veremos, en muchos casos no son los judíos, son los árabes y los turcos. Estamos hablando de una época en que Europa y el Mediterráneo son fronteras, donde se está enfrentando el Imperio Otomano con los emperadores, con el Imperio, el Imperio Español, vamos a decir, con la cristiandad. España es la cabeza de la cristiandad que se enfrenta al turco y son muchísimas las relaciones que nos vamos a encontrar sobre el enfrentamiento entre el Imperio Turco y la cristiandad. Ahora entraremos en ellas, pero relacionadas con aquí tenemos por ejemplo la querella de los judíos, de la famosa, el famoso perro de Alba, ¿verdad? Ha sido estudiado, muy estudiado por Elena Romero en las coplas, también vemos cómo se distribuye a través de las hojas sueltas y volvemos a encontrarnos como no, relacionado con los judíos, San Simonino, Marti, muy aliado por los franciscanos y la Juden. Estos son elementos siempre presentes fundamentalmente en Centro Europa. En Centro Europa nos encontramos el profesor Eddinghausen lo ha trabajado mucho, tanto todo lo relacionado con Simentetrento como la Juden South van a hacer la imagen que se va a dar en Europa, en Centro Europa respecto de los judíos. La memoria que están construyendo en Centro Europa es Crimen Ritual y Juden South en buena parte. ¿Cierto? Aquí tenemos claramente en la más conocida cómo los judíos tienen pactos o trato carnal con el cerdo. Aquí de hecho nos encontramos una a la cual se compilan los dos o se unen los dos. Simonino arriba y abajo nos encontramos a los judíos claramente reconocibles montados en un cerdo que maman del cerdo, tomen sus excrementos y además guiados por el diablo. Une absolutamente todo. Pero además estos un poco por encima para daros datos nos encontramos por ejemplo aquí tomando a vuela pluma distintas hojas sueltas o relaciones volanderas. En Basilea en 1516 una noticia de fin judío que se buscan se hurlan de la virgen a puñar la imagen y por lo tanto son condenados. En 1579 24 judíos son condenados quemados tras haber confesado crímenes. En 1619 en París un judío profana al sacramento y ha ejecutado. Aparecen algunas como del judío errante, el judío como usurero, un aviso los avisi italianos que son exactamente igual entre nos presentan al judío por ejemplo como hay una pelea entre dos judíos por un simple suceso fijaos nos presenta una pelea entre dos judíos por una oca pero lo que nos está mostrando en la usura de los judíos hay muchos hay varios relaciones en 1562 1596 1606 que nos presentan a los judíos siempre conspirando incluso en el año 1515 fijaros que vuelvo a la gente atrás estoy viendo en Estrasburgo una hoja que es permanentemente reeditada que cuenta la historia en tono jocoso de una judía que queda embarazada por un cristiano y como no el gran el gran el tema bueno los de Simonino son están siempre presentes Simonino como hemos visto está siempre presente y estoy viendo perdón lo que es cuando hablamos de los otros los otros para esto es de la península ibérica como se configuran los otros los otros se configuran en base o basándonos en quienes son los enemigos del imperio español los otros son los no creyentes los no creyentes los que no practican la religión y se basan encajan perfectamente en la propaganda tridentina la propaganda barroca heredada de Trento en el que tienen claro el moro el turco el luterano y de alguna forma siempre permanente el judío por ejemplo a los moros a los turcos se les muestra con rasgos de codicia de lujuria de orgullo de crueldad ¿verdad? los judíos van a jugar otro papel juegan un papel que podemos llamar una alteridad basada en la fe es bien diferente por ejemplo hay una alteridad coyuntural los que se oponen a la fe los que se enfrentan al catolicismo una alteridad intemporal aquellos que siempre son irrespetuosos con los valores del cristianismo y la alteridad heterodoxa y permanente que es la alteridad de los judíos que está basada en la fe los protestantes aparecen muchísimo los protestantes aparecen como como uno de los grandes elementos de 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 alteridad ¿no? junto a judíos y a maometanos vamos a llamar que es como decían entonces ¿no? fijaros los protestantes incluso aparecen en las relaciones de sucesos exactamente igual hay una relación de 1594 en la que dice que como los protestantes habían asaltado la iglesia y rayaban las caras de la virgen con puñales es decir estamos construyendo un relato que contaros de los relatos que se están construyendo sobre los moros o los turcos o los moriscos tras la sublevación de los moriscos en 1568 en el reino de Granada y aquí aunque no se ve bien hay una no he conseguido todavía una imagen más nítida ¿va? vemos una espada que le corta la cabeza a la hidra la hidra la hidra está presente en todas las relaciones de sucesos la hidra de tres cabezas maometanos judíos y moros representados fundamentalmente por los turcos los maometanos perdón maometanos protestantes y judíos y el brazo siempre del rey católico que lucha contra los enemigos de la cristiandad o del catolicismo y les corta les corta la cabeza quiero ser no quiero enrollarme mucho porque por ejemplo otro de los de los elementos donde nos vamos a encontrar a los judíos fijaros en Centro Europa se está donde una imagen clara de los judíos ¿verdad? en Centro Europa hay una una imagen de los judíos en la cual los judíos participan de crímenes rituales ¿cierto? que también se va a dar aquí pero sobre todo va derivando hacia un componente biológico ojo en el sur no hay todavía ese componente biológico el componente judío es claramente un componente teológico es antijudaísmo ¿va? lo vemos claramente en en la lucha con el turco la lucha con el turco son muchísimos los las relaciones de sucesos que nos vamos a encontrar sobre el sitio de Buda fijaos el sitio de Buda o el sitio de Belgrado las hungaricas que son las relaciones sobre sobre aquello ¿no? curiosamente una buena parte o algunas de las relaciones que se llaman hungaricas del sitio de Buda es decir de la lucha contra los turcos las van a imprimir judíos en Flandes ¿no? incluso hay una relación donde se habla de un soldado judío que forma parte de los tercios españoles en las tropas españolas obviamente es un judío que no va con nombre de judío si es que existe el nombre de julio ¿no? pero el caso con el que quiero terminar y ya no nos aburro más ¿verdad? en esta charleta es el del sitio de Belgrado el sitio de Belgrado se produce en 1688 entre el 30 de julio y el 6 de septiembre estamos hablando el sitio de Belgrado es la frontera que queréis que diga los fantasmas balcánicos ¿no? hasta hace escasos años ¿no? la frontera entre la influencia turco y la cristiandad el sitio de Belgrado ha sido estudiado por recuerdo María Sánchez y Elena Romero trabajaron las coplas sefardíes que hablan de la mirada que hacen los propios judíos que viven dentro de Belgrado ¿va? es una imagen del sitio de Belgrado el barrio es saqueado por los genízaros en las coplas sefardíes se habla de lo que pasa con el saqueo que llevan a cabo los genízaros fijaros que interesante los genízaros saquean el barrio de Belgrado y hay una relación muy curiosa que nos dice de alguna manera y quiero que la veamos por el salto en el tiempo es la relación que es publicada cuando las tropas españolas o del rey porque no son españolas las tropas de de la corona o del rey entran a Belgrado liberan y fijaros lo que dice es muy interesante ¿no? porque estamos hablando 1688 es cosa notable y cierta acerca de cuán lejos han pasado la generación de los judíos expulsos tanto tiempo de España el que la mayor parte de los que hallaron se hallaron en los arrabales de Belgrado hablaban castellano y portugués implorando la misericordia del ejército cristiano narra ese encuentro real por primera vez entre tropas en este caso tropas del rey de la austria el rey hispano con judíos de verdad no judíos simbólicos y ellos se asombran de que se están encontrando judíos a los que van a proteger pero siguen siendo judíos que les hablan en castellano y como se asombran de que les hablen en castellano es decir el choque entre la imagen simbólica que nos hemos que se crearon y la realidad este texto es de mil seis siete dos siglos dos siglos después fijaos es que no sé por qué me sale aquí alejar esta ventana de la aplicación si leéis no sé si algunos sabréis qué texto es este pero nos más novelado con no está reflejando la misma situación es la entrada de las tropas españolas en 1860 en Tetuán entran en el melaj que ha sido recientemente saqueado por las tropas marroquíes si nos damos cuenta volvemos desde la arrogancia de Alarcón y desde el antijudaísmo evidente de Alarcón y desde la crítica a lo que él considera la raza hebrea nos encontramos cargada de toda la simbología nos encontramos también la el choque de encontrarse del judío imaginado con el judío real no voy a entrar en los temas de limpieza de sangre en lo que pueda significar si la limpieza de sangre es un elemento previo al antisemitismo o no no voy a entrar en ese tema lo único que quería es que que vieseis una pequeña un pequeño paseo por esos esos dos primeros siglos que a través del impreso van a recoger y van a transmitir una imagen del judío o de los judíos que de alguna forma va a simbolizar nuestra memoria cultural memoria cultural española pero memoria cultural de los países buena parte de los países europeos y ya con esto muchas gracias que y disculpad que que haya sido tan tan pesado Paco disculpa vale que va todo muy bien muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por la ilustración tan sumamente interesante detallada con ese recorrido histórico además esa presentación tan sumamente bien planteada y panorámica de lo que sería la imagen del judío que puede cambiar quizá el elemento iconográfico y tiene siempre de común ese elemento de marginación de separación de segregación permanente si os parece podríamos entrar en una en un turno de preguntas y sugerencias o comentarios y lo que podemos hacer mientras haya algún tipo de sugerencia o comentario o intervención si mantenemos los micrófonos la medida que sea posible cerrado quizá se agiliza mejor y gana calidad así que cuando queráis podéis intervenir hola yo quería decir que bueno soy estudiante de arqueología aquí en Granada y y bueno me ha encantado todo lo que has explicado me ha ayudado bueno muchas cosas ya las sabía pero me ha gustado mucho escucharte y te quería preguntar Antonio si para hacerte así alguna consulta ya más en profundidad si puedes dejar tu correo en el chat para escribirte porque aparte del interés de bueno de la profesión histórico y tal estoy escribiendo una novela ambientada en la Granada del siglo XV XVI y me gustaría informarme muy bien y seguramente hay cuestiones que te pueda preguntar y y me ayudarías así que muchas gracias gracias a ti por haberme aguantado todo el rato pero fíjate aquí estoy viendo gente que quizá conozcas de Granada que posiblemente las puedas consultar no sé lo que vas a consultarme pero saben más que yo ahora mismo veo a María José Cano a Miguel Ángel Espinosa a Siabuela Pluma a Paco los que estoy viendo Tania sé que está por ahí tema de judaísmo hay de todo pero bueno te he puesto en el chat mi correo si yo no te lo puedo no te lo puedo decir seguro que te diré quién puede quién puede ayudarte vale vale pues muchas gracias a todos me quedo con los que pongáis el contacto muchas gracias a ti buenas tardes Bernardo muy buenas tardes y felicidades por la por la intervención he entrado tarde porque hemos terminado tarde en nuestro seminario no te veo pero ahora somos Ordejai ¿verdad? sí somos Ordejai exactamente es que te quería comentar una cosa cuando en el año 1550 cuando llegaron a Melilla perdón a ver si ahora me escuchan mejor ahora sí ahora sí te escucho mejor bien en el año 1550 cuando llegan a Melilla los judíos que vienen de Dubdú aquí se encuentra un documento que está en el archivo de Medina Sidonia donde dicen y estos judíos hablan como nuestros abuelos claro que utilizaban el judío español o el ladino porque me ha hecho me ha recordado esa expresión de ese documento tan interesante de esa relación entre el judío que nunca después de tres siglos continúa con ese judío español o ladino manteniéndolo vivo no la conocía pero Mordejai luego te escribiré para que me digas cuál es vale porque es lo que estoy trabajando en estos momentos ese documento me parece muy muy importante me has dicho que eran 1500 creo si no me equivoco el año 1550 de todas maneras nuestra historiadora Elena es la que está más puesta que yo pero tengo que tener el documento yo por en el ordenador pero es interesantísimo esa expresión hablan como nuestros abuelos que siempre me ha me ha emocionado y me ha llenado de satisfacción pero fíjate lo cual lo cual como decía yo en esos dos textos finales que además fíjate un texto de 1550 otro de 1688 y otro de 1860 cuando las tropas de Print y Obonel entran en en Tetuán son exactamente lo mismo me estás diciendo que es la sorpresa de el el español o las tropas españolas que chocan con la realidad la imagen del judío es una imagen construida que no tiene nada que ver con la imagen del judío de la realidad el símbolo frente a la realidad me gusta eso que me has dicho Mordescai te daré la lata para que me para conseguir ese ese dato muchas gracias Antonio dime mira bueno aquí la verdad es que por ejemplo Miguel Ángel sabrá mucho más es una pregunta pregunta primero felicitarte porque bueno siempre me encanta cuando te oigo hablar soy tu admiradora número uno después de tu mujer tu admiradora número uno me encanta para mí es un placer oírte mira a ver si lo que voy a decir a lo mejor es una barbaridad es que no sé nada de eso y si no Miguel Ángel también sabrá cuando has puesto la imagen del 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 de la la antigua la antigua ley que representaba por el sumo sacerdote con los ojos tapados era un este así bueno de centro Europa un dibujo de centro Europa y no no ha no ha recogido por ejemplo por qué en en las catedrales españolas se aparece la imagen de la sinagoga pero como una mujer eso también con los ojos tapados pero pero con la sinagoga se representa siempre como una mujer frente a la a la antigua ley que es el sumo sacerdote con los ojos tapados ah pues Miguel Ángel posiblemente es el que mejor que la historia del arte pura y dura no nos diga por qué la sinagoga es una mujer Miguel Ángel vamos a ver se trata de de una alegoría la alegoría siempre es tan personificada en figuras generalmente femeninas y es más importante no lo sé pero pero si es verdad que que a mí siempre me llamó la atención ese hecho el que la sinagoga se representa como con la la alegoría de una mujer con los ojos vendados que no reconoce la nueva ley pero sin embargo cuando se hace alusión a la nueva ley se representa también es una alegoría pero se representa una figura masculina que es la del sumo sacerdote entonces a mí me ha llamado la atención siempre esa dicotomía esa diferencia de imagen pero en el caso de la sinagoga no hay ningún problema es decir es la la representación habitual de la de la alegoría lo mismo que perdón en el caso de la sinagoga pues lo mismo que en el caso de la iglesia siempre una figura femenina en el caso de la sinagoga como como habéis visto con los ojos tapados pero no no tiene más no pero quería preguntaros que si por ejemplo yo no lo sé os pregunto a los dos que sabéis de esto es pura curiosidad pero pero en las catedrales españolas que aparece mucho la sinagoga casi siempre hay una 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 sinagoga bueno una sinagoga un una el símbolo el simbolismo de la sinagoga con los ojos tapados no no es frecuente que aparezca el símbolo del sumo sacerdote ¿a qué no? no yo no lo he visto nunca bueno yo es que me encanta ese 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 tipo de 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 arte pero pero no sé nada no sé nada pero fíjate que en la crónica de Nuremberg en la crónica de Nuremberg realmente cuando habla Aarón el sumo sacerdote ¿no? sí y ese tiene un elemento como mágico ¿verdad? lo parece como si fuese una religión que está el sumo sacerdote no es un sacerdote está más relacionado con la magia ¿no? son las connotaciones que lo alejan de 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 la religión de la vera religión ¿no? o de o de del nuevo pacto es curioso yo siempre he pensado perdón siempre he pensado que tiene que tiene alguna relación con con el boom que tiene la la cábala los estudios cabalísticos en Alemania a partir del siglo XIII y y sobre todo bueno pues el tratamiento de de todo lo que tiene que ver con el judaísmo como algo inaccesible como algo oculto en el caso de de la alegoría tanto de la sinagoga como en el en la representación de la antigua ley con el la imagen del sumo sacerdote la verdad es que se trata de de imágenes que proceden de Europa Central y de Francia en el caso de España que llegan incluso hasta Úbeda eh las representaciones yo creo que llegan a través del camino de Santiago la la imagen de la de la sinagoga con los ojos tapados que procede de las catedrales francesas sobre todo llega a la península ibérica a través del camino de Santiago muy probablemente pero son siempre o sea esas imágenes esa alegoría eso con su atributo y demás se configuran en Europa Central sobre todo en Europa Central y bueno ya aprovecho y me retiro me encanta Miguel Ángel es que es un placer y además siendo otro Espinosa que estamos aquí varios no hay problema pero es que me quería agradecerte sobre todo el que porque yo ando ahora pues trabajando sobre los lugares de memoria han unido al holocausto y demás y sobre todo la primera parte de esta exposición pues a mí me ha aclarado muchísimo las cosas en relación a los tipos de memoria y cómo se vincula a los lugares y a las colectividades y demás así que muchísimas gracias pero yo no quiero crear mucho debate muchas gracias suele decirte Antonio que deberías de publicarlo a mí me ha parecido muy interesante es que esto ya sabes tú que va parte trabajándolo para una publicación que se está eternizando a ver si a ver si es verdad entre corrección de examen y corrección de examen consigo ponerme a escribir la verdad que gracias por la conferencia está muy bien gracias a vosotros muy bien pues muy bien muchas gracias a ti Nerea pues bueno alguna alguna pregunta algún comentario sugerencia en fin pues muchas gracias si espera Antonio un apunte un poco tonto la imagen que había puesto sobre el triunfo de la iglesia donde aparece el sacerdote con la venda habías dicho que era de Maní Maní está en el museo del Prado pero es un anónimo es un taller es del taller de Banek es un retablo yo le he cortado la parte de arriba porque lo que me interesa es que nos fijáramos en la parte de abajo me he acordado y digo es que yo lo he visto millones de veces pero a mí es que impresiona porque es claramente mensaje teológico no hay nada físico lo que lo que interesa y es en el camino que estoy trabajando espero que no me peguen mucho es cuando se habla de antisemitismo es que no entonces me llámete en camisa y además teniendo a quita que vamos los dos juntos no te cuento pero en cuanto al tema de la alegoría del uso de una imagen femenina yo creo que tiene que ver con la tradición porque la alegoría siempre ha sido una figura femenina una figura femenina yo creo que no tiene más allá de eso creo yo no lo sé pero siempre se ha presentado el judaísmo como un hombre con la venda y luego la alegoría de la sinagoga como una mujer pero la sinagoga un espacio pero igual que la iglesia Antonio son dos son dos espérate Shlomo dime eso de la iglesia también aparece ahí como mujer porque es comparación entre la iglesia vencedora y y la judía ciega no es la iglesia la iglesia porque también esto es en la entrada de un edificio de iglesia por eso dos figuras femeninas dos figuras femeninas ok mira quiero decir que fue una delicia escucharte y también conocer a este grupito fascinante bueno en la dinos que esta visita tenga hermanos y hermanitas vamos a ver Gracias por ver el video.